Bendecida tu vida, bendecida tu salud, tu casa, tu matrimonio, tus hijas, bendecida la vida de Mateo, tus hijas caminando bajo cielos abiertos, tus hijas disfrutando de buena salud, tú disfrutando de buena salud, caminando siempre bajo cielos abiertos. Doy gracias por tu casa, Liliana, doy gracias por tu casa nueva, tu casa nueva y una casa nueva para cada una de tus hijas. Cada oración amada, cada tiempo de orar, de clamar, esos momentos de ayuno, de intercesión por tu matrimonio, por tu casa, por tus hijas, por tu hijo, esos tiempos de orar. Han sido tiempos que están registrados en el libro de la vida y todo lo que tú has pedido y todo lo que hemos pedido, Liliana, lo recibimos. Tu casa, tu vida, tus finanzas, tu salud, la vida de tus hijas, la finanza de tus hijas, sabiduría en tus hijas, una unción fresca del Espíritu Santo en tu vida, Liliana. Un abrazo para ti, un abrazo para ti, sobrenatural multiplicación en tu finanza, Liliana. Sobrenatural provisión, milagros creativos en tu economía, milagros creativos en la economía de tus hijas. Bendecida, Liliana, sigamos orando, sigamos dando gracias, sigamos proclamando el señorío de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas. Gracias por orar por mí, gracias Liliana, gracias, gracias, gracias por invocar el nombre del Señor. Gracias por declarar la palabra, gracias por caminar en la palabra. Un abrazo grande para ti, preciosa hija del Señor Eterno, bendecida en todo.